Buenas tardes, hoy vamos a analizar las voces más impresionantes del mundo. Las he seleccionado por sus cualidades extraordinarias. Aunque al final lo importante no es tener una voz potente, sino saber utilizar tu herramienta, cantar con gusto, transmitir. Pero en este vídeo vamos a ver muchos datos curiosos que estoy segura de que os van a sorprender. En mi vídeo tocando Bohemian Razovi ya os hablé sobre la extraordinaria voz de Freddie Mercury. Pero es que no solamente es algo que suena bonito al oído, sino que detrás tiene una razón biológica, científica. En un laboratorio unos científicos han recreado una réplica de la laringe de Freddie Mercury a través de los documentos que se tienen una vez que falleció. Y han conseguido que esa laringe funcione. Han cogido, la han puesto a funcionar y la han grabado con una cámara de alta velocidad a más de 4.000 fotogramas por segundo. Y comparándola con las laringes del resto de los mortales, se han dado cuenta de que no solamente le vibran las cuerdas vocales, sino también los pliegues ventriculares. ¿Y esto qué quiere decir, Paola? Pues que gracias a eso conseguía llegar a los subarmónicos, que le daban un color cúnico a su voz. Conseguía un vibrato especialmente veloz. Y además, su tesitura comprendía las tres octavas. Es decir, tenía bastantes graves y llegaba a notas muy agudas también. ¿Y quién podría competir con semejante don de la naturaleza? Pues solamente una en el mundo. La primera voz en la historia de la música que consiguió una tesitura de 5 octavas. Y más uva. Ella era una peruana que cuenta cómo de niña jugaba a imitar los sonidos de la naturaleza, de los pájaros, animales de la selva, y con esas 5 octavas llegaba a los graves de un barítono, y a los agudos más altos de una soprano. Llegó incluso a superar el rango de Erna Sack o Mado Robin, que eran sopranos ligeras, que se movían muy bien en los registros agudos. Y además conseguían imitar con la voz instrumentos como el flautín, hasta el punto de que no consigues distinguir bien cuándo canta y cuándo toca la flauta. Antes de Ima Sumac existía una cosa que era la coloratura, que significa que tiene mucha velocidad en la voz cuando cantas notas agudas. Pero es que ella consiguió la triple coloratura. Es decir, tenía muchísima velocidad en notas sobreagudas, e incluso con voz de falsete y de silbido, que es una voz que se coloca de una manera determinada, y además se le añade mucho aire en la proyección del sonido. Ya que hablamos de la voz de silbido, habría que hablar de otras voces impresionantes que cantan unas músicas un poco más actuales, más modernas, como por ejemplo María Carey, o Chanté Moore. Chanté Moore además tiene un rango vocal de casi 5 octavas y se mueve de una forma extremadamente cómoda con la voz de silbido. Bueno, más cositas impresionantes. ¿Habéis visto Avatar? La peli nueva, esa de los seres que son azules. Pues en esa peli aparece un árbol, al que llaman el árbol de las almas. Se conectan a ese árbol a través del pelo y así consiguen conectar con la tierra y con sus antepasados, sus ancestros, con los espíritus. Pues resulta que este árbol es real, pues la peli de Avatar se inspira completamente en la cultura de los taínos, que eran el primer pueblo indígena que los colonos conocieron. Pero a partir de 1492, los europeos, que nos creíamos el ombligo del mundo, empezaron a llamar a todos los pueblos indígenas con el mismo nombre. Indios. Como si todos tuvieran las mismas costumbres, la misma cultura. Y esto obviamente no era así. Pues bien, para los taínos hay un árbol sagrado al que ellos llaman Seiba, que creen que tiene un alma que es hija de Yaya. A Yaya ellos lo consideran el gran espíritu creador. Y ese árbol, Seiba, es la conexión con el mundo de los espíritus y con la tierra. Entonces los taínos visitan ese árbol y hacen una especie de canto disfónico que combina un canto más convencional con otro canto gutural, que también introduce armónicos, por el que hacen más de una nota con la garganta. Es increíble. Imitan también sonidos de la naturaleza, sonidos de aves y pájaros. Nos parece impresionante el canto disfónico. Puedes conseguir cantar dos notas diferentes al mismo tiempo. Hay muchas culturas que utilizan este canto disfónico porque además se siente como algo como espiritual. Te conecta con tu cuerpo porque consigues algo que no es normal, no se escucha normalmente en los cantos de hoy en día. Y además ha inspirado a un montón de bandas sonoras de películas, como por ejemplo la de Dune. Esta chica es impresionante porque además los hace con mucha nitidez. Tú puedes distinguir además esas dos notas porque yo lo hago y suena muy flojito. Juan Antonio Moreno es el que me enseñó a hacer el canto disfónico, así que un saludito si me estás viendo. Así que si queréis aprender a hacerlo, os recomiendo que lo intentéis. Al principio no sale, pero luego si vais colocando bien las vocales, el paladar, como alguien que lo haga bien, os aseguro que os va a salir. ¿Qué hay del flamenco? Porque en el flamenco yo me sé dos voces que son completamente extraordinarias, como por ejemplo Camarón de la Isla. Camarón de la Isla tiene una de las voces más increíbles de la historia, porque sin necesidad de chillar, aunque parece que está gritando o que está... No. Tiene mucha potencia vocal y no le hacía falta gritar para llegar a las notas agudas. Y además utiliza mucho aire y es que parece que no tiene límite y ni siquiera utiliza el falsete. Es impresionante. Y otra voz extraordinaria del flamenco es la de Pastora Pavón, la niña de los peines. Esa coloratura de la que hablamos en la música clásica, en las voces líricas, creo que la tiene ella. O sea, para mí, siempre lo he dicho, es la Beyoncé del cante flamenco. ¿Habéis visto la agilidad que tiene haciendo escalas? En vez de hacerlo todo glisando y unido, en vez de hacer... Hace... Es como si hiciera la, 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 pero con una sola vocal. Está definido cada tono. Yo considero que esa mujer también tenía coloratura en la voz, que es esa agilidad en los tonos agudos y en todos los tonos, porque es que esa mujer no le hacía falta ni que fueran tonos agudos. Es que en los graves también tenía la coloratura. Es que eso es increíble. Y ahí no había autotune, ¿eh? Ahí no había autotune. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis descubierto artistas nuevos. No quedéis solamente en este vídeo, buscad más música de esos artistas, de esa que cura el alma y el corazón. Y además se descubren muchas técnicas nuevas y cosas muy bonitas. Si te ha gustado, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué artista es el que más te ha sorprendido, si me he dejado alguno en el tintero, que estoy segura de que sí, porque hay artistas maravillosos y que no hace falta tener una voz tan impresionante biológicamente, sino saber utilizarla y conocer tu herramienta para transmitir, que es el fin último de la música. No sorprender, transmitir. Y coméntame, coméntame todo lo que tú quieras. Hazme recomendaciones en los comentarios de vídeos que quieres que haga o piezas que toque, que cante o que os cuente y analice y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.